Mi nombre es Alicia Rojas, soy la gerente del Instituto de Capacitación en Seguridad en Casa Limitada. Llevamos 24 años al servicio de las empresas de vigilancia y seguridad privada capacitando a su personal en sus diferentes cursos, así como al personal particular que llega a nuestra institución de las diferentes ciudades del Departamento de Boyacá y en Casa Limitada. Ofrecemos los cursos de capacitación exigidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cursos para vigilantes, escoltas, supervisores, operadores de medios tecnológicos, incluyendo dentro de su capacitación defensa personal y contamos con un centro de entrenamiento en la ciudad de Cóndita, cerca de la ciudad de Cóndita, para desarrollar todas las prácticas correspondientes a los diferentes cursos. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de su programa exige en el área de armamento un ejercicio práctico de tiro. Somos la primera institución que contamos con el área de polígono real, es decir, que pueden disparar un arma real. Los esperamos en la carrera décima número 2781, piso 2 en la ciudad de Tunja. Nos pueden contactar al teléfono 310-696-5371 o al 318-351-4573 o a través de las oficinas de Concoaboy. Visítenos y conózcanos para tener el gusto de atenderlos. ¡Gracias!